Mi nombre es Aurora Luengo Borraz y nuestra empresa es Sucadara. Cuéntame, ¿qué es Sucadara? Sucadara es una empresa que busca cambiar los cánones de belleza establecidos por las revistas de moda y el primer proyecto que tenemos en mente es el lanzamiento de una marca de cuidado facial natural. ¿Cómo surge la idea? Bueno, la idea a mí me apasionan los cuidados faciales y además me apasiona también la belleza natural. Creo que no debería existir ninguna revista que nos diga lo que significa ser guapa, lo que no significa ser guapa y que te diga cómo tienes que sentirte respecto a ti misma. Entonces, la idea supongo que siempre estuvo ahí y se la comenté a mis socios, se la comenté a Dani, se la comenté a Juan y rápidamente la idea se transformó en una oportunidad de negocio y bueno, de ahí hasta aquí. ¿En qué fase estáis ahora mismo? Pues ahora mismo ya hemos hablado con gran parte de nuestro público objetivo, que al final es el que decide si se vende o no se vende un producto y estamos cerrando los productos con los fabricantes, decidiendo ya los últimos detalles, asegurándonos de que el producto que fabricamos es realmente el que queremos sacar al mercado. Ahora estáis en un concurso de emprendedores, ¿cómo habéis llegado a Emprendo con Vodafone? Pues supongo que como todos los demás. Estás empezando con una empresa, necesitas financiación, necesitas todo el apoyo que puedas encontrar y entonces aparecen concursos como el de Yo emprendo con Vodafone y te lanzas a por ellas. ¿Qué os ha aportado el curso? ¿Qué os ha ofrecido? A mí sobre todo me está gustando la calidad de los proyectos. Hay ideas muy buenas, hay ideas muy innovadoras y hay ideas que no se ven en todos sitios porque enciendes la tele y no ves estas cosas, son distintos. Hay mucha gente luchando y dándole la vuelta al mundo empresarial en España y dentro de unos años ya no serán emprendedores, serán grandes empresarios. En cuanto a formación, ¿qué es lo más interesante que habéis aprendido? ¿Qué destacarías de todo lo que...? Me parece muy interesante cómo interactuar correctamente con inversores. Por ejemplo, piensas, lo único que quieren escuchar son los números, pero no, realmente quieren ver tu idea, quieren ver por qué eres distinto a todos los demás. Entonces hemos aprendido muchísimo a cómo plantear nuestra idea de negocio, nuestro proyecto de una forma que sea interesante tanto a nivel racional y cualitativo como a nivel irracional y llegar a ese punto emocional también con los inversores. ¿Qué hacéis? ¿Se han enfrentado a un inversor? ¿Qué trucos tenéis? ¿Usáis? ¿Qué trucos? Nada, trucos no hay ninguno. Es una buena idea y lo que hay que hacer es conseguir transmitirlo porque si la buena idea se queda en tu cabeza o se queda en el tintero o se queda en un ordenador, en un business plan, no llega a ningún sitio. Entonces el único truco que hay es contar realmente lo que nosotros hemos visto y ver que ellos vean lo mismo que nosotros. Conseguir que ellos vean lo mismo que nosotros, perdón. ¿Un objetivo, o sea, un adjetivo para definir la experiencia en referencia de plan de emprendedores, un curso, un adjetivo, una frase que resuma? Un adjetivo muy recomendable para todos los emprendedores y para todo aquel que tenga una idea y no sepa muy bien qué hacer con ella.